Nos vamos ahora a Canadá, en particular a la provincia de Quebec, a la ciudad de Montreal, donde hubo un problema con un caño maestro de agua que terminó inundando toda la ciudad. Miren las imágenes, son impresionantes. Como el agua salía a borbotones de allí, de esa esquina, y causaba una inundación en las calles colindantes. Esta tubería de agua rota arrojó enormes cantidades de agua y causó inundaciones en las calles cerca del puente Jacques Cartier, en Montreal, en Quebec, el viernes. Estas imágenes con dron muestran la tubería de agua rota que inunda el boulevard René-Lavesque, la avenida de La Rimeire y otras calles del barrio Saint-Marie de la ciudad. La alcaldesa de Montreal, Valérie Plant, dijo que los equipos tenían la fuga bajo control y estaban bombeando agua de los sótanos de los edificios inundados. ¡Gracias!